Desde tu adiós Tienes mucho más que acostumbrarme a extrañarte Esperar que no hagas falta Aceptar que no me amas La nostalgia no es mortal Porque hoy Casi te olvido, casi respiro Sin querer gritar tu nombre Por poco amanece Sin que te piense Sin esperar que un día regreses Casi te olvido, casi sonrío Sin querer llorar por dentro Y no te miento El sentimiento Poco a poco va muriendo Y si hoy piensas regresar No tardes tanto Porque te estoy superando Casi te olvido Casi te olvido Desde tu adiós no he hecho más Que acostumbrarme a extrañarte Esperar que no hagas falta Aceptar que no me amas La nostalgia no es mortal Porque hoy Casi te olvido, casi respiro Sin querer gritar tu nombre Sin querer gritar tu nombre Por poco amanece Sin que te piense Sin esperar que un día regreses Sin esperar que un día regreses Casi te olvido, casi sonrío Sin querer llorar por dentro Y no te miento El sentimiento Poco a poco va muriendo Y si hoy piensas regresar No tardes tanto Porque te estoy superando